¡Ale! ¡Pero Andá! ¡Hey! Yo vivo como un medio enredado Risas y Bomba Muy pero muy buenas noches Público televidente, bienvenido a otro programa de Risa y Bomba Hoy tenemos un programa diferente como todos los jueves tenemos un programa diferente hoy aparece un analista musical, Ññagene y Cuca imagínense, también regresa a Gatita y tenemos una vez más lo mejor del Rofeo Así que no se muevan del asiento porque esto es Risa y Bomba ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cuándo contratas a un presentador o no folleta? ¿Cuándo yo? ¡Todo yo! ¡Todo yo! Déjate de quejarte Danielito y arranca que el tiempo en la televisión es oro Damas y caballeros bienvenido al primer programa de la televisión panameña el abuelito Mundo Amén lo mejor del Rofeo queda con ustedes el mal mamáter el plenipotenciado el embajador lo mejor de lo mejor Guambargo Tilapia ¡Achí! Salud amigos bienvenido una vez más al programa Insigne de la televisión panameña lo mejor del Rofeo este es un programa casi afrodisiaco todo el país se detiene todo se para vamos a iniciar como siempre con nuestros comentarios políticos a ver si al final le damos chance a Danielito para que hable algo de vos este muchacho me va a matar un bombazo en la cara ¿qué me dijiste? ¡bomba cara bomba! ¡bomba cara bomba! cuidado Danielito que calladito te ves más bonito bueno nos vamos a la cosa d'ostra la vía Italia allá en Italia están que saltan en un solo pie con los acuerdos que se han firmado pero como no sin los beneficios todos se han ido para allá están que comen pizza y fetuchini los tentáculos de la cosa nostra vivieron a parar a Padamá y eso que ellos no son amantes del pulpo ¿qué te parece Danielito? bueno a mí me parece que excelente opinión yo coincido contigo de verdad que sí pero fíjense cómo es posible que están hablando de un producto que es malo malos radares malos helicópteros y para hacer un arreglo nos entrega y nos dejan siete helicópteros eso es tanto como decir que usted va a un restaurante y come caribaiolas y están podridas o están dañadas y para compensarlo a usted le dan unas siete de las mismas caribaiolas ¿qué piensa de esto Daniel? yo pienso jefe que pasó una vez que fui arriba abajo que me vendieron unas musadas y las patitas tenían pelo entonces la señora me dio una rasura para que yo mismo la rasurara eso me pasó a mi jefe excelente opinión pero que que está fumando Daniel que está fumando bueno ahora vamos a la zona libre bueno ahora que va a la zona libre me trago las mancuerlas que esto no me queda jefe me descubrí que me gusta descubrir con eso descubrí tú donde tú estás Danielito tienes que dejar de comer esos hongos esos hongos te están haciendo permisiones el problema de la zona libre señores que tenemos una crisis grande en la zona libre y quienes son los que están en este problema los venezolanos y los colombianos ellos mismos tienen la deuda pero no ha habido un gobernante que sea capaz de atender este problema porque fallaron a favor de Panamá y ese fallo se lo pasaron por los pero es que me da odio ahora nos tienen metidos en una lista gris que bárbaro nosotros vamos a tener que hacer nuestras propias listas para alcanzarlos a ellos y a continuación en la parte vocística donde Daniel va a hablarnos sobre las mejores caídas que se han visto gracias a eso una de las mejores caídas fue una vez un baile que yo fui que había un charquito y el policía pasó y cuando cayó yo le dije quieto hijón me agarró de una tanda de palo y yo le dije eso que te cante quieto te verás cantado me mata pero que pasa contigo Danielito estamos hablando de boxeo que bárbaro pero bueno no hay tiempo para más lamentablemente todo lo bueno tiene su final además Daniel tú tienes acuérdate que ir a pasearme mi perrito porque eso es lo que está de moda bueno señores gracias por su su turno y nos vemos en el próximo programa todo todo productos Keiko 100% panameños ya son 25 años desde su fundación usar los productos Keiko es solo una tradición no es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese huevo mentón productos Keiko damos sabor y color a sus comidas que tristeza más grande hay las cosas que le pasan a uno no es justo no es justo que tiene que estar triste y afligida soy yo y eso porque doña ay cuca tú sabes que yo andaba con un muchacho yo que fui una mujer que pasé muchas navidades ninguna noche buena yo que no soy un muchacho que tengo ay ay que suerte ay ese muchacho yo iba a la casa ay parecía la bíblica yunio yo bailaba como animal ay yo ahí hasta que me sofocaba te dije ay me llevaba el desayuno a la cama cuando yo me quedaba dormía después de ese trepa que sube y no me importaba yo le daba casi todos los 120 a los 70 ay soy Aene pero entonces porque juega la llora y la rabia si no estaba bien y la trataban como una una reina es que no me acuerdo donde es que vive ay mi Aene te verá la pena y la vergüenza que pasen estos días de una mujer sola y abandonada que te pasó nunca ay fui al ginecólogo al médico dijo que me iba a ser un santo cló un santo cló eso mismo entonces me dijo que me pusiera en posición ginecológica yo empecé todo medio parecía una palia digo no es que mi amigo me tiene un volván y yo me pongo así en la parte de adaptar no sé qué ay oye cuando el doctor me fue a atender me dijo cuca cuca tiene una vagina muy grande 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 y el doctor no lo repite no lo repito si es el eco sabes que yo también fui al ginecólogo en estos días los doctores como que no conocen las intimidades de la mujer el doctor me dijo el doctor me dijo oiga miagene usted es el gato suyo tiene la lengua ajuela yo le dije doctor usted sabe la cantidad de garrotazo que se ha tocado volviendo acá cuando estaba ahí dice cuca relájate y en ese momento le suena el celular y el aló la fiesta así sigue recto 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 si no doble a la izquierda 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 después dale para la derecha a la derecha a la derecha y cuando llega la rotonda 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 ahí y cerró el celular y me dijo cuca ¿en qué quedamos? digo yo ahí en la rotonda doctor en la rotonda y sabe que un ginecólogo también me dijo a mí ¿cuántos hijos usted tiene? yo le dije 16 16 y dice tiene que parañar ¿usted es activo? no lo hace digo yo ¿cómo hago? dice cuando usted tiene un hombre encima y pela los ojos usted quítese digo yo así cuando el pela los ojos yo que ni veo hay una más buena un anticonceptivo hay para las mujeres grandes así como yo pones un cubo acá abajo lo paras ahí el mario chiquitito lo paro ahí y ahí tiqui 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 cuando veo que se le ponen los ojos cuando periódico tú pateó el culo y allá va esa vaina jajajaja ahí me tengo que ir ya jajajaja jajajajaja jajajajaja hola gente estoy contenta porque estaba sin trabajo y me acaban de dar una buena recomendación y entré a trabajar nuevamente lo que pasa es que la patrona anterior le gustaba como yo cocinaba y ¿sabe cuál es mi secreto? que yo estoy usando productos Keiko que le dan sabor y color a las comidas. Tengo unas primas que me están llamando desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, desde Daría Gachiriquí. Oye, ¿cómo estás haciendo, Agapita? Estoy usando productos Keiko. Así que yo ahorita siento que la estoy botando. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado cuando entro a trabajar. Ustedes saben, tengo un patrón que él frentea o anda enamorándome a mí como si yo fuera Moga. Me dice, Agapita, yo soy fotógrafo. Déjame hacerte una fotografía esnúa. Esnúa, que tú tienes una linda figura. Piénsate, yo soy pendeja. Dice que yo soy fotogénica. Yo sé que yo soy fotogénica. Caputo me han recibido ni pali, ¿qué hacen las dalgas? Lo que quieren ver más peladita. Lo que pasa es que yo me he puesto a pensar que yo soy como una chulita frodiciaca. Oye, ¿saben que en estos días me fui para un baile? Me ha sacado a bailar un muchacho. Cuando ese muchacho se me pegó, yo le dije, oye, 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 pártate un poco. ¿Qué diablos tú tienes en ese pantalón? Dice él, lo que pasa es que yo vengo de herencia cubana. A mí me gusta fumar abano. Yo tengo un abano ahí. Digo, bueno, mío, sácaselo. El pantalón no lo apaga porque eso está hasta que quemo. Yo, ¿qué piensas que yo soy moga? Pero lo último fue lo del patrón. Oye, me ha llegado ahora sí de verdad, frenteado, esnudo. Oh, con esa cosa afuera. Y yo me la quedé mirando haciéndome la pendeja. Digo, patrón, ¿qué es eso? Me dijo que esta es la llave del paraíso. Digo, la llave del paraíso va a tener que cambiarla, patrón, porque yo creo que el vecino le sacó copia y de vez en cuando le abre la cerradura a su señor, ¿oyó? Me voy a cocinar. Productos Keiko, 100% panameños. Ya son 25 años desde su fundación. Usar los productos Keiko, que son una tradición. No es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko, damos sabor y color a sus comidas. Que tal, mi amigo, le abre el analista de las canciones y de las letras. Oiga, sinceramente, hoy cualquiera canta. Antes se había escuchado el cantante. Porque da la tecnología, te meten, te graban ahí, te quitan los galles y gallinas y vendes discos. Una cantante que yo admiraba mucho se llama Celia Cruz. Y ustedes la escucharon. A mis amigos cubanos que aquí para abajo han oído a Celia Cruz. Claro que la escucharon. Y con el permiso de todos ustedes, vamos a recordar Celia Cruz esta noche en este programa que dice así. ¡Azúcar! Gracias, ¿ya la recordamos? Bueno, miren, no tengo nada en contra el reggaetón. Pero de ahí Jackie sacó un disco, ganó millones de dólares y se la pasaba todo y que... ¿Y las mujeres? ¿Y el pismo? ¿Y qué decía él? A mí te gusta la gasolina, la gasolina. ¿Eso qué es? O sea, la mujer es drogadista, pues que hay que echarle gasolina a un carro. Y con culpa de él nos aumentaron la gasolina a nosotros. ¿Qué te parece? Otra canción, mire. Hay un señor que yo respeto mucho, es José Feliciano. Le dieron una canción que grabó, que no debió grabar. Y la canción decía así más o menos. Ayer te vi pasar y el tipo no ve. ¡Un abuso, señores! Así que nos vemos en la próxima con más análisis de estas canciones. ¡Chao, mi gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué tristeza la tuya, ¿por qué estás tan triste? Hombre, parece que ayer me comí unas almejas y no me cayeron muy bien, ¿eh? Bueno, Manolo, tú te percataste cuando abriste las almejas que cómo estaban. Y había que abrirlas. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Manolo, que ayer me monté en el metro y me sentí muy mal. ¿Y eso por qué? Porque me sentí en la parte que iba contraria al metro y eso me marea. Hombre, ¿y por qué no te cambiaste con pasajeros que van al frente tuyo? Pero, ¿cómo me voy a cambiar si no veo a nadie? ¡Horre! ¡Horre! Oye, Pepe, ¿sabes que tengo ganas de nuevo este año de ir a Brasil? Bueno, Manolo, yo no sabía que tú hades ido a Brasil. No, es que el año pasado también tuve ganas de ir. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Manolo, que es la suerte que nosotros tenemos que nos estamos cazando como los hombres de la prehistoria para buscar comida. Tienes razón, Pepe. Eso iría a ser un tremendo problema porque mira que ahorita yo no sé dónde viven las hamburguesas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Manolo, te pregunto algo. ¿Tú sabes dónde venden zapatos para cocodrilo? ¿Zapatos para cocodrilo? ¿Zapatos para... no, zapatos de cocodrilo, no sé dónde venden. ¿No hay zapatos de cocodrilo? ¡No! Bueno, me jodí pues, porque ahora un descalzo, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Pepe, te voy a decir un chiste de gallegos. Oye, Manolo, respeta a Manolo, acuérdate que nosotros somos de Galicia. La verdad. Bueno, no hay problema, yo lo voy a decir varias veces. Mira, Manolo, que este año para Navidad voy a hacer el nacimiento arriba del horno. ¿Arriba del horno? ¿Y eso para qué, tú? Para adorar al niño Jesús. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Pepe, de verdad que tú te has vuelto loco, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ayer te vi que ibas para el mall sin ropa, todo desnudo? Bueno, es que fui a aprovechar para comprar esto algo barato, las rebajas que hay. Pero que tiene que ver que ibas a comprar barato con ir sin ropa por la avenida. Porque había un almacén que decía 50% de descuento en pelota. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Manolo, yo quiero saber algo. Yo te vi ayer en el cine. ¿A mí me viste en el cine? ¡Ah, sí! ¿Cómo no fui a ver un estrés de una película buenísima que están pasando, hombre? Pero bueno, Manolo, a mí lo que me pregunto, me pregunto y me preocupa, es que te vi cinco veces comprando el etiquete. Sí, lo tuve que comprar cinco veces. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La bestia que está en la entrada cuando se lo daba me lo partía por la mitad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué pasó, mi gente? Le hablo a su amigo Ken, que ya salí, me dieron libertad. Te pueden creer, loco. La vez pasada, la vez pasada yo estaba con mi amigo Yuyuyo y metiéndole ahí, tú sabes. Ah, para relajarme. Y entonces pasó mal y dije, hey, Ken, ¿qué? Ese es el sol o la luna. Y yo le dije, hey, yo no sé, mira, porque yo no veo por este barrio. Entonces, hey, les cuento, me voy y me vengo, así que sigue la línea, me salgo del carril. La vez pasada, no teníamos plata y Pitico me dice, Ken, ¿qué hacemos? Digo, vamos a hacer callejón y el que pasa, pues le caemos. Y como yo estoy más grande, tú sabes qué, yo me metí ahí en el Callejón. Y un tipo más grande que yo, y Pitico, y que dice, no, ¿qué? Que dice, no, porque te saca la ñinga. Digo, sí, 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 está bien. Hey, entró un chaparrito así chinito y yo le caí, ¿sabes? Y eso se oyó, pin, pan, pin, pan, pan, y pan, pan, pin, pan, 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 Y me dice mi hijo, ¿por qué no se lo mordí? Digo, porque eran los míos, ¿sabes qué les pasa? Y por fuera. Nos vemos. Queridos hermanos, estoy pasando una vergüenza muy grande. En la limosna me echan chances y billetes de lotería. Cuando lo voy a cambiar me dicen, padre, eso no gana nada. Es una vaina, con la iglesia no se juega. Buena, padre. Dios santo. Por aquí explotamos con toda iglesia, muchachos. ¿Qué estabas tomando? Ave María, ¿qué tomaste? Gasolina de helicóptero. Padre, padre. Padre, padre, padre. No llores ya, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasó? Te robaron, padre. Te robaron. ¡302, padre! ¡Ay, Dios mío! Con 300 dólares yo me vuelvo el mismo diabo. Ay, padre, me robaron 300 dólares. ¿Cómo va a ser? ¿Y eso cómo fue? Es una muchacha, me cobró 300 dólares con unas tetitas así. ¿Pero cómo vas a decirle esas cosas? No sabían amar las tetitas. No sabían. Nada, padre. Oye, digo, ¿qué más ha pasado con la muchacha? ¡Qué barbaridad! Bueno, padre. Pero padre, yo quiero hacer una pregunta. Para que no andes metiéndote con esas personas. Tienes que tener mucho cuidado. Sí, padre. Pregunta siguiente. Según mi análisis etílico de María, yo quiero saber, padre, ¿cuál es la causante y el motivo de por qué la gente da Parkinson? ¿El Parkinson? ¿Quieres saber? Muy bien, te voy a explicar. ¿El Parkinson le da a las personas que se la pasan bebiendo en la calle? Los que amanecen, que se revuelcan con las mujeres de la vida, con las mujeres cualquiera, como dicen ustedes, perras, perritas y perrotas. A esos le da. Los que andan irresponsablemente amaneciendo en la calle, a esos le da Parkinson. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querías saberlo? María, por eso es un pecado con el servidor libre de su padre. Padre, es porque yo llevo un artículo que el Papa Juan Pablo II sufría de Parkinson. Bueno, no siempre es lo mismo. Olvidemos este tema. ¿Qué más? ¿Por qué venías hasta acá? Bueno, padre, yo me quería confesar. ¿Y cuáles son tus pecados? Por lo que veo, deben de ser muchos. Bueno, padre, mire, lo que pasa es que yo fui a visitar a mi novia. Eso está bien. Y mi novia, usted sabe, está muy buena, padre. No entres en esos detalles aquí en la caja. Así son, padre. No entres en esos detalles. Acuérdate que... Toque, padre, mire, y entonces no me aguanté y... No entres con detalles. Detrás de esta sotana hay un hombre. Solamente limítate a decir las cosas. Bueno, estuve con ella, padre. Lo hice. Lo hice. Y no había más nadie ya en la casa para que te estuviera. No, padre, lo que pasa es que ella estaba sola, yo solo, la casa sola, y... Y me aproveché. Eso está muy mal. Bueno, quiero que... No, espérense. Que después de... No, se voy a poner la penitencia. No, espérense. Sigue los pecados. Después del día siguiente fui... Y mi suegra. ¡Nah! Que la barbaridad me perdonaste ni a tu pego. La vieja está buena, padre. No hables eso aquí en la casa del señor. Bueno, usted sabe, ella estaba sola, yo solo, la caja sola, y no me aguanté. Qué barbaridad. No paras. Ajá. Bueno, padre. Y... 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 Y después fui al día siguiente, después, y con mi cuñado. No puede ser tan bien. Este muchacho tiene los ojos así de bonito, y... Y... loaded... y conmigo. Productos Keiko, 100 por ciento pán. Ya son 25 años desde su fundación. Usar los productos Keiko, que son una tradición. Es eso que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko. Damos sabor y color a sus comidas. ¿Qué tal amigos? Bienvenido al noticiero más pobre de Panamá. Si no lo sabemos, lo inventamos. Le habla su presentador estrella, Vergoño, Bragueta Larga, Solís. Vamos con los titulares que fueron noticias esta semana. Dice así, en Panamá descubren un cangrejo gay. Caminaba para adelante. Agarró unos maleantes y dentro de su manentra vio un ciego y lo llevaron a la jefatura de policía y lo soltaron porque dice que el ciego no tenía nada que ver. Vamos cuando por responsable estrella, Eduardo Pascual, cabrea y sigue cabreando en cualquier parte de la geografía nacional. ¡Adelante colega! ¡Oye! ¡Oye! Disculpa, es que la algarabía no me deja escuchar. Hay una algarabía fuerte. Está una cantidad de personas que aparentemente son piedreros. Están caminando hacia Arraiján y es que allá descubrieron ellos que allá no se está recogiendo la basura y según ellos la cosa está buena. Yo le pregunté a uno, ¿va hacia Arraiján? Y me dijo, ¿y qué? Y loco de Santa Priti. Bueno, pero no tuvimos el camino hacia Arraiján porque pasamos por el hemiciclo legislativo y había un escándalo muy grande y es que la diputada Rodríguez está remetiendo contra los extranjeros específicamente con los colombianos por un asunto de un letrero sobre algo que tiene que ver como con el hongo de los plátanos, de los guineos o algo así. Quisimos entrevistarla, pero nos dijo, no puedo atenderle porque estoy ronquita. Regresamos, compañeros, a los estudios. Bueno, y vamos con otra noticia más que dice que hubo una pelea de ciegos peleando en lo oscuro y nadie se atrevería a desapartarlo y llegó un tipo y le dijo, al del cuchillo voy y los dos se veron huyendo. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muy buenas noches, gracias por su sintonía en otra emisión más de Risa y Bomba. El próximo jueves no olviden aquí, mismo canal, misma hora, 10 y 30 de la noche por RPC Risa y Bomba. Ahora vamos con un chispecito con música. ¡Lleve! Oye, esta es la historia de dos cocodrilos que estaban tomando el sol en la playa y pasó una muchacha que le faltaba un pedazo de brazo, un pedazo de muslo, un pedazo de oreja y le dice a uno de ellos, Juancho, me tienes abandonada, ya no me llamas en nada. Dice, he estado ocupado, pero ahora en la noche te llamo. Dice, ya, cuidado. Le dice el otro cocodrilo, y al siesta rara, ¿quién es esa hembra? Y le dice, es la idea que me estoy comiendo. ¡A lo vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!